Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, hoy os traigo un pequeño truco para Google Analytics y es la creación de anotaciones. ¿Por qué querríamos crear anotaciones dentro de Google Analytics? Bueno, imaginar que vosotros hacéis cambios en vuestra página web y luego esos cambios van a tener repercusiones en vuestras métricas. Si no lo apuntamos, lo que puede pasar es que se nos olvide el por qué ha cambiado alguna de las métricas de nuestra página web. Por poner el ejemplo, fijaros que aquí esto está plegado, casi viene de serie, pero si lo desplegamos, me aparece la posibilidad de crear una anotación. Si hago clic aquí, me pregunta qué día puedo crearla, pues le digo, por ejemplo, el día 1 y pongo que aquí he quitado el sidebar de las páginas del blog, de los, por ejemplo, de los artículos del blog. Vale, y le doy a guardar y lo pliego. Pero fijaros que ahora, aunque lo he plegado, aquí está todo normal y de repente tengo una anotación. ¿Esto qué significa? Que yo aquí, cuando esté viendo las métricas, puedo ver que una anotación, hago clic en ella y se despliega y puedo ver lo que hice. Esto es súper útil porque muchas veces hacemos cambios que no los dejamos apuntados y vemos que de repente en nuestras métricas, en nuestras visitas, ha pasado algo, un comportamiento distinto y no sabemos por qué es. Aunque lo hicimos adrede, hicimos un cambio para ver qué pasaba, luego no nos acordamos del cambio que hicimos. En cambio, si anotamos esos cambios directamente en Google Analytics, cuando estemos viendo las métricas, vamos a poder el por qué ha sucedido algo. Hay que tener en cuenta una cosa, que aunque por muy claro que te parezca algo y que no lo vas a olvidar, en cuanto pase un poco de tiempo se te olvidará. Es mejor que lo dejes apuntado. Y si lo haces dentro del propio Google Analytics, está genial porque cuando estés viendo las métricas, vas a ver que ahí tienes una anotación y vas a poder leer y ver qué cambio hiciste. Esto está súper bien porque de esta manera, cuando estéis leyendo lo que pasa, veréis si el cambio que habéis hecho era para mejor o para peor y todo dentro del propio Google Analytics. Espero que este pequeño truco sea útil. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!